Hola Enrique, buenas tardes, espero que te encuentres bien, perdón la demora en mi respuesta Mira, te voy a explicar, aquí la idea es que puedas dosificar tu vinagre con tus encurtidos Nada más que hay un problema, todos los sistemas que sirven para dosificar los líquidos Funcionan con bombas que no pueden estar prende, apague, prende, apague, prende, apague, no Si no, deben ser bombas que enciendan y que deban seguir trabajando de una manera constante Entonces, yo te comento, existen este tipo de bombas, como la que está acá Que sirven para dosificar líquidos, y que estas bombas lo que hace que se mueva es aire Es decir, son neumáticas Desarrollamos un control, que tenemos aquí Y le estábamos intentando colocar una válvula de salida Para que veas como pudiéramos hacer una aplicación Entonces, a ver, te voy a mostrar Está conectado aquí al control Está succionando directamente desde una Desde una, este, desde una garrafa con líquido Y tiene aquí un pedal Ya sea que nosotros lo operamos por medio de un pedal Es decir, mientras la pachurra funciona O bien que le pudiéramos poner un botón con un temporizador Es decir, funciona un segundo, dos segundos ¿Cuál es el problema de estas bombas? Que aunque es lo correcto para lo que requieres para tu proceso Es de que estas bombas tienen una fuerza grande ¿A qué vamos con esto? Mira, si presionamos el pedal Quiero que veas como sale el líquido ¿Si ves? Entonces, ¿pudiera haber una bomba más pequeña? Si, pero no la tenemos Esta es una prueba que hicimos con una bomba Este, que teníamos aquí físicamente Que mueve 15 litros por minuto Ahora bien, también necesitaríamos este sistema Que este controla como sale el producto A lo mejor tendríamos que ponerle unas, una, este Como que unas vueltas ¿Eso con qué finalidad? De que el producto salga con menos, con menos fuerza Presionamos Quiero que veas como, como osifica Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Dices, bueno, una bomba como esta sería perfecta Porque ya sea que presiones un pedal y dosifique O presiones un botón y que dosifique O que presiones un botón y funcione, no sé Tres segundos y te llene la cantidad de producto correcta ¿Esta, qué ventaja tiene? Bueno, pues el que te permite evidentemente Llenar y ocupar una bomba Que está enciende, apague, enciende, apague Enciende, apague, enciende, apague Y que no le pasa nada Si dijeras que tengo que hacer 10 mil envases hoy No le pasa nada a la bomba Pero este tipo de bombas tienen esa fuerza grande Está succionando desde aquí Esta manguera roja es la succión Y la manguera de arriba es donde está expulsando Nosotros le vamos a poner las válvulas de antigoteo Que le integramos a las máquinas que fabricamos Y pudiera ser una opción Pero esta bomba sí está muy excedida Y aunque tus contenedores son grandes Son como estos Pero realmente ya lo que le dosificas Es una cantidad de producto pequeñita Entonces, repito Necesitaríamos ver Cuántas, de qué tamaño sería la bomba Más pequeña que pudiéramos poner Podríamos ponerle un circuito de control Para que se active con un pedal O con un botón Podríamos integrarle la válvula de antigoteo Y algo aquí como un pedestal Este pedestal De tal manera De que se puede estar aquí paradito Y que tú nada más Metes aquí el envase Presiones PIC Y ya te dosifica la cantidad de líquido Que quieras Incluso podemos hacer Que tú le presionas Y mientras le presionas La máquina está sacando producto Repito El único problema de estas bombas Aunque son los ideales Para estar prende, apague Prende, apague Prende, apague Es de que tienen la fuerza Y escupen así De estas bombas De estas bombas Tienen muchas capacidades Esta nos da 15 litros por minuto Pero puede haber unas más pequeñas Que dosifiquen menos Entonces si dosifican menos Que tengan menos caudal Menos lujo Más esto Quizás pudiera ser una opción Pero bueno Te muestro nada más A grosso modo Qué es y cómo pudiera funcionar